Hola amigos, soy Yero39 y en el día de hoy salgo yo con mi caretón para enseñaros un producto. Tenía desde hace tiempo ganas de comprarme un gamepad y no encontraba información sobre la compatibilidad total de Ubuntu. Me he tirado al charco, algo he encontrado de información y es el Logitech F170. Aquí lo podéis ver y gustosamente es totalmente compatible con Ubuntu. En algunos juegos hay que configurarlo, tiene un montón de botones de movimiento, de inicio, tiene aquí otro joystick y los cuatro botones principales de disparo y demás. Y tiene aquí uno de posición, bueno aquí tiene otros dos, tiene aquí adelante uno arriba otro abajo, que la cámara va al contrario y me pierdo. Y tiene aquí una teclita de dos posiciones que es lo único que hay que configurar para que lo reconozca Ubuntu. Pero luego hay un programita, que os lo voy a enseñar cual es, que se llama Joystick Calibrator o algo así. Aquí lo veis, que aquí lo veis, Joystick Preferences, que según lo he conectado es inalámbrico como veis. Va a un puerto USB con una conexión nano USB y según os descargáis este programa del centro de software. Os reconoce, le dais a propiedades y aquí lo calibráis. Como podéis ver, ahora no me hace ningún efecto, pero aquí veis que reconoce cuando veáis en la posición que reconoce todos los movimientos. Quiere decir que está bien calibrados. Luego cada juego lleva sus opciones. Hay algunos que se pueden configurar. Pero vamos, lo importante es que reconoce el joystick a la primera. Y se puede jugar con él perfectamente. Lleva dos pilas alcalinas aquí debajo. Y es totalmente compatible con Ubuntu. Y para echar partiditas en Steam. Tiene un montón de botones. Tiene hasta una tecla que hace que vibre el mando. Y si alguno queréis, estáis buscando un Gamepad y no sabéis uno que sea compatible con Ubuntu, por lo menos con la 1304, os aseguro que este lo es. Logitech F170. A un precio razonable. Y totalmente compatible para jugar a todos vuestros juegos preferidos. ¿De acuerdo? Pues yo como siempre intentando que no hagáis gastos en balde o que orientaros en la compra. Ahora si no teníais muy claro por cual decidiros, pues este está bien. Es completo, está bien, está chulo. No es caro y es compatible con Ubuntu, que es lo que importa. Y podéis jugar a todos vuestros juegos. Ya os digo que en algunos juegos hay que configurar el joystick, porque vienen por defecto las teclas del teclado. Y hay que configurar el joystick, pero se configura, se le va dando a las teclas y las reconoce. No lo he probado con todos los juegos, por supuesto, pero con los que lo he probado, pues funciona perfectamente. Con más o menos acierto en la configuración, eso ya depende del juego. Pero vamos, no puede configurarse a gusto de todos. Hay en algunos que las teclas de movimiento son las de disparo y así viceversa. Pero te tienes que acostumbrar, pero lo tienes todo... Normalmente suelen ser todas estándar. Pues nada más. Este es un quick tip para aquel que busque un gamepad para Ubuntu, pues se lo recomiendo. Logitech F170. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.